Hola a todos, bienvenidos a este programa de Legado Cultural. En esta ocasión tendremos una entrevista y exposición de alumnos de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Montemorelos. Y para este programa tenemos dos objetivos que queremos cumplir. El primero de ellos es que los alumnos conozcan las obras artísticas que los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de Montemorelos realizan en su escuela. El objetivo número dos es conocer y valorar el proceso creativo involucrado en la producción de obras de arte a través de las experiencias de los estudiantes. Y para ello tenemos hoy con nosotros a tres invitados. El primero de ellos es la maestra Ciania Gómez. Ella es docente de la Escuela de Artes Visuales. También está el maestro Luis Medina, que es el coordinador de la Escuela de Artes Visuales. Y también tenemos a un alumno estudiante de la Escuela de Artes Visuales que está en su último semestre, ¿verdad? Y es el escultor Pablo Sánchez. Él va a estar con nosotros también en esta presentación, porque algunas de sus obras también las vamos a ver en la exposición. En esta ocasión queremos comenzar esta plática, esta charla, haciéndoles algunas preguntas en torno a la exposición que vamos a visualizar. Por ejemplo, ¿qué perfil, qué características debe tener o reflejar un estudiante de Artes? Entonces, si tuviéramos que escribir punto por punto, ¿cómo nos gustaría el estudiante ideal que pudiera llegar a la Escuela de Artes Visuales? ¿Cómo sería este estudiante, maestra? Bueno, pues yo creo que además de las aptitudes que normalmente se esperan, parte de lo que tiene que tener, o el perfil más bien, son precisamente estas habilidades motrices que hay, o habilidades manuales. También lo que es la parte de sensibilidad, una sensibilidad por los objetos, en sus sentidos, por las personas, por la sociedad en sí, sensibilidad en general. También, pues esa necesidad de, esa curiosidad de buscar, de investigar, iniciativa, e incluso también, pues podríamos agregar que de alguna manera también la disciplina. Yo digo que es algo que en cualquier área se necesita, ¿no? Pero es algo que sí necesitas desarrollar mucho aquí para poder progresar en cualquier parte creativa. Maestro Luis, ¿cómo sería el estudiante ideal para esta carrera de Artes Visuales? Además de las cualidades que mencionó la maestra Cianya, yo creo que es importante que un alumno sea curioso, que no le tenga miedo a qué es lo que va a pasar si yo utilizo cierto material de una manera diferente a la que el maestro ya me ha indicado. Que pueda tener esa iniciativa de probar, sea curioso, vea que cierta mezcla de pinturas, qué es lo que pasa cuando ya la mezclo con algún otro pigmento seco, o algo con lo, pintar con algo con lo que ni siquiera se le ocurriría al arte tradicional pintar. Explorar los materiales. Explorar los materiales. Eso es importante. Creo que también es muy importante que un alumno sea crítico, pero no crítico solamente con lo que ve, sino consigo mismo. ¿Por qué? Porque el artista, en esencia, hace preguntas. El artista debe de buscar, dar una voz a lo que está pensando y traducirlo en imágenes, en sonidos, en video, en fotografías, etc. La escultura. La escultura. Yo creo que el lenguaje en el que se habla muchas veces debe de contestar también a esa duda que tiene el artista, porque una cosa es lo que voy a decir, pero también cómo lo voy a decir. Entonces creo que esa es algo, una cualidad que creo que es muy importante en los estudiantes. Yo nada más agregaría dos que se me estaban pasando y que creo que es bueno reforzar. Esa necesidad de experimentar, que de alguna manera tú lo dijiste, y también ese sentido de analizar. O sea, es importante que en el perfil le guste analizar las cosas y precisamente no tenga miedo a la experimentación de materiales, de ideas, de lo que sea. Y esto nos conlleva a que en la educación, los planes de educación de cualquier universidad, hoy en día se le da mucha importancia a la investigación. Entonces, esto de probar materiales, ver los discursos, cómo voy a decir las cosas, en qué técnica, bajo qué tiempo, qué herramientas voy a utilizar, es parte de esta investigación que conlleva un proceso que conlleva un proceso y que nos va a arrojar resultados. La investigación en las artes generalmente no es concluyente, porque pueden haber un sinfín de respuestas, pueden haber muchísimas variables y lo que va a ofrecer el artista desde su visión, es prácticamente el resultado de toda esta investigación, que además de lo material, pues puede ser toda la parte conceptual, semiótica, hermenéutica, que hace que una pieza de arte sea una pieza decorativa a una pieza que te provoca sensaciones, que puedes dialogar con ella. Muchas personas pueden llegar a pensar que el aspecto artístico no conlleva una investigación, ¿verdad? Se piensa que está alejado de la investigación, pero no es así, porque hay un trasfondo muy analítico, ¿verdad? Muy estudiado. Tenemos aquí también a Pablito, ahora que escuchas lo que tus maestros piensan acerca del perfil y las características que sus estudiantes deben tener, ¿cómo te sientes? ¿Qué tipo de alumno, de artista eres tú? Estoy escuchando sus expectativas contra la realidad. No, pero bueno, como alumno, ahorita ya de octavo semestre, lo que estoy viendo en los grados que vienen es que muchos de ellos igual tienen ese espíritu de libertad, ¿no? De querer experimentar, como bien dicen los profesores, de ser autodidacta también. Es algo que es muy, muy, al menos yo considero muy importante, el ser autodidacta, ¿no? No solo quedarnos con lo que nos enseñan los profesores, sino ir un poquito más allá. Es tener un motor interno. Así es, que tiene también que ver junto con la investigación, ¿no? Ya, bueno, una investigación más personal. Dependiendo cómo experimentas con tales materiales, tú vas creando tu propio criterio sobre las técnicas que ocupas. Creo que el ser autodidacta es un punto muy importante como artista, como alumno también. En todas las áreas ahora se está exigiendo que los empleados en general, no nada más los artistas, sean muy creativos. La creatividad, aparentemente, que antes se pedía, pues, muy poca, ¿verdad?, en el perfil de los trabajadores, pues, ha ido subiendo de rango y actualmente está dentro de las primeras cosas que una persona debe poder desarrollar. Si le preguntan ahora a algunos empleadores qué tipo de características quieren que sus trabajadores tengan, lo primero que dicen es que sea creativo, que aprenda a resolver problemáticas. ¿La creatividad juega un papel importante? ¿Es importante como característica en la visión de un estudiante de artes visuales? Sin duda alguna, porque, bueno, si vemos la definición de creatividad, pues, es la solución de problemas, ¿no? Entonces, en el arte todo el tiempo estás solucionando situaciones, estás solucionando problemas. ¿Por qué? Porque si tienes que crear una idea, tienes que solucionarla, tienes que solucionar cómo la vas a resolver, cómo la vas a representar de manera visual, cómo la vas a transmitir, cómo logras, o sea, tienes un sinfín de preguntas que hacerte para que tu obra sea aceptada por el espectador, pero también tienes un sinfín de preguntas que hacerte para tú realizarla, para tú decidir qué técnica, qué colores, cómo la vas a resolver, cómo se tiene que ver, qué lenguaje vas a usar. Entonces, ahí es donde entra la creatividad, la capacidad que tú tienes para solucionar ese dilema y ese dilema y la capacidad que tengas, que qué tan creativo o qué tan poco creativo seas, es lo que va a ser la diferencia entre una obra con un valor artístico impresionante y una obra que tal vez no tenga tanto valor artístico. Marcio. Yo creo que la creatividad sin duda es importante, aunque hay personas que creen que los niños, los bebés ya nacen creativos, los ven que se ensucian, que rayan las paredes y dicen, oh, mi bebé, mi hijo es muy creativo porque ya tiene esta iniciativa para hacer todos estos trazos, estas manchas, lo cual, pues diversos estudios han demostrado que eso tiene algo de verdad. La herencia cuenta mucho a la hora de la creatividad. Hay personas que heredan talentos artísticos, capacidades innatas, pero también, bueno, esos son talentos, esas capacidades, pues se pueden desarrollar y la parte de la creatividad también puede desarrollarse. Hay métodos, por ejemplo, está el método Scamper, que es un método en el cual cada una de estas letras de la palabra Scamper, que en realidad no es una palabra, es un acróstico, significan un cambio que tú le puedes hacer a un problema. Por ejemplo, suprimirle algo a ese problema. ¿Qué pasaría si a esta situación yo le quito un elemento, un individuo, algo? ¿Qué pasa si la maximizo? ¿Qué pasa si la modifico o la cambio por otra? Entonces, ese tipo de ejercicios ayudan a que las personas, los niños, los adultos, los jóvenes universitarios, porque también eso es como una idea muy tomada en cuenta por todas las personas que creen que la creatividad solamente es para niños pequeños o para gente joven, lo cual también es incorrecto. Cualquier persona a cualquier edad puede ser creativa siguiendo ciertas pautas, teniendo la estimulación correcta, pues hace que el trabajo fluya de una mejor manera porque ve soluciones donde no las hay. Esos problemas los conviertes en oportunidades. Y pasa lo mismo en las artes visuales. Prueba de ello, tenemos todo el arte contemporáneo, todo el arte moderno, que son respuestas a problemáticas que encontraron los artistas sobre cómo decir cosas. Mientras unos cambiaron la forma visual en la que nosotros estábamos acostumbrados a ver pintura o escultura, otros artistas más contemporáneos, pues cambiaron toda la forma en la que se decía y los materiales. Y el discurso. El discurso. Estamos viendo que hoy en día el arte, gracias a estos ejercicios de creatividad, pues involucran personas, involucran a la biología, a las ciencias, las matemáticas, y pues que es demasiado abarcante justo por estos ensayos de prueba y error de la creatividad. Y porque la creatividad hace que las cosas avancen, ¿cierto? Si no, seguiríamos pintando como en el Renacimiento, siempre como en el Renacimiento, o siempre como en el Barroco, en el Neoclasicismo, ¿verdad? Sin embargo, la creatividad nos da este camino amplio, ¿verdad? Para experimentar, para el resultado del análisis, como dijo la maestra Sianya. Muy bien. Y a todas estas, Pablito, ¿qué tan creativo te sientes tú a estas alturas de tu carrera? Creo que es una mezcla, ¿no? De todos los años. Pues me considero una persona realmente creativa y, bueno, quiero... ¿Cómo sabes que eres creativo? Precisamente porque se le encuentra, vaya, la forma de cómo resolver ciertos dilemas, ¿no? Y quería añadir algo que, bueno, que al menos lo tomo muy personal, ¿no? Que la creatividad es como una herramienta más en el estuche del artista. En conjunto, bueno, con todos los materiales, pues la creatividad da ese plus a una obra, ¿no? Es lo que lleva que esa obra tenga ese valor, como decían los profesores, ese valor artístico. Entonces, al menos a mí, me gusta considerarme como una persona creativa, que igual toma un poquito de inspiración de varias partes, pero que al final la creatividad es lo que desarrolla ese... ¿Cuándo te diste cuenta que eras creativo, Pablito? Uy, pues considero que desde pequeño. Siempre he sido una persona que le ha gustado estar, que desarmando cosas, que armando cosas, que juntando, que pegando, que diciéndole a mamá que le ayudara con cierta cosa, que... pues un poquito, ¿no? De todo. ¿Y tus padres te... sientes que tus padres te motivaron para...? Sí, creo que ese es uno de los motivos por el que estoy aquí precisamente, por el que estoy ya en octavo semestre de la carrera de Artes Visuales, porque gracias a Dios mis padres han tenido un gran... una gran confianza en mí, en ese lado artístico, y pues sí, he tenido todo el apoyo de ellos. Bueno, yo he visto que algunos padres somos... a veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pero el niño está pintando la pared y entonces lo regañamos y pensamos que está haciendo algo malo. Entonces el niño pone en su mente pintar la pared con algo malo y entonces él no quiere hacer cosas malas y entonces el resto de su niñez, ¿verdad? Como que hemos coartado... Bloqueamos. Hemos bloqueado esa... El desarrollo. Ese desarrollo creativo, ¿verdad? Porque si hay un desarrollo creativo, ¿cierto? Sí. Se nota a través del dibujo infantil o de la escritura. Platíquenos un poquito acerca de esto. Justo ahora que menciona esa parte, me gustaría también mencionar... Valga la redundancia, perdón. Me gustaría mencionar uno de los métodos que está muy a la vanguardia hoy en cuanto a educación, porque el arte también se involucra mucho por el desarrollo cognitivo. El arte, más allá de cuando tú lo observas, te hace pensar, te hace reflexionar a la hora de estar creando durante ese desarrollo, ese proceso creativo, pues también aprendes. Entonces hay un estudio, una metodología que se llama el aprendizaje basado en las artes visuales. Entonces, bueno, una de las directrices que dice este manifiesto es que todo, toda ciencia, todo aprendizaje o conocimiento puede enriquecerse con la aplicación de las artes visuales. Ya sea cuando estamos haciendo una operación matemática, si nosotros la visualizamos a través de dibujos, podemos entenderlo mejor. Si estamos haciendo un análisis de un motor que funciona a través de operaciones físicas, también a través de un diagrama, pues vamos a entenderlo mejor. Esto solamente hablando de la disciplina del dibujo, pero si lo sumamos con otras disciplinas, como la escultura, la pintura, la fotografía, se enriquece totalmente. Entonces creo que el video es parte de este desarrollo. Sí, porque vemos ahora a niños muy pequeños haciendo videos y algunos de ellos sorprendentes. Sí, sorprendentes. Yo creo que hasta los padres se quedan impactados de lo que los niños pueden llegar a hacer. Muy bien. ¿El talento artístico se adquiere o se nace con él? Es la pregunta, desde su experiencia. ¿Cómo se puede visualizar a un alumno que incursiona en la pintura que es talentoso? Bueno, yo creo que eso de que si el talento artístico se nace con él o se aprende, creo que hay ciertas cosas que sí ya vienen, que se heredan, pero no en el aspecto de que lo traes en tus genes, sino que el entorno en el que naces a veces te ayuda a que eso se vaya desarrollando o a que ese interés, que ese interés se empiece a desarrollar. Que la Biblia la maneja como talentos. Sí, claro. Y hay otros aspectos que nacen ya con la persona, como por ejemplo el temperamento, las aptitudes, o sea, con eso se nace y tú las desarrollas, ¿no? Pero está esa parte donde hay quienes nacen con las aptitudes y quienes no, pero no quiere decir que porque naciste con ellas, si no las desarrollas en el futuro, pues puedes tal vez como que apagarlas y si la desarrollas a pesar de que no hayas nacido con ellas en el futuro, pues puedes obtenerlas y mejorar en ellas. O sea, tal vez si ponemos a dos niños, uno que nació con las aptitudes artísticas y otro que tal vez no nació, pero está en un entorno que le propicia, que es propicio para que él desarrolle sus habilidades artísticas y un niño que nació con ellas, pero vive en un entorno que no tiene ese ambiente artístico, pues una de dos o de alguna manera el niño va sobresaliendo, arañando su temperamento, las habilidades que nacieron con él y poco a poco las va desarrollando o se las apagan. En cambio, este niño que no nació con ellas, pero que tiene un entorno creativo, nació en un entorno artístico, pues las va a poder desarrollar y probablemente aunque no haya nacido con ellas en el futuro, pues tenga una sensibilidad artística interesante. Tal vez no tanto como el que este niño que las perdió pudo haber tenido, pero puede tener algo artístico interesante que presentar. Muy bien. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño en algún momento en un parque, en un parque llegaron unos jóvenes estudiantes de la Esmeralda y del Distrito Federal, no sé si eran de... La Escuela de Artes Plásticas de la Esmeralda. La Escuela de Artes Plásticas. Y llevaron unos papeles grandes como el tamaño de este tapete e invitaron a muchos niños para participar, llevaron unos botes grandes de pintura, así grandes, grandes de estos para pintar casas, ¿verdad? Rojos, azul, amarillo, los colores básicos, muy bonitos, se veían los botes llenos de pintura. Y estaban los papeles puestos en el piso y los muchos niños ahí con sus mamás, se supone que les habían dicho a los niños que... a las mamás que llevaran a los niños con ropa que pudieran manchar. Entonces les dijeron a los niños, bien, vengan aquí, aquí está la pintura, vamos a pintar. Este, mete tu mano, me dijeron a mí, mete tu mano en este bote. Y yo, inmediatamente el niño voltea a ver a la mamá, porque la mamá le dice, no, no te vayas a manchar, ¿verdad? Entonces, te quedas así como que, ¿qué haces? Pero entonces vino una de las muchachas que trabajaba ahí y agarró mi mano y la metí hasta aquí. Y yo no podía creer que mi mano estuviera azul, con Julieta de Azul, ¿y qué hago ahora con todo esto? Y me dijo, ve ahí en el papel y marca y pon tu brazo, etc. Y todos los niños estaban muy temerosos de involucrarse con los colores o con la pintura. De probar. Sí. De experimentar. De experimentar, de explorar. Porque a veces somos los mismos padres quienes de pronto bloqueamos, ¿verdad?, este aspecto. Yo siento que ahí esa fue una experiencia muy interesante para mí que todavía recuerdo. Y es muy bueno porque, por ejemplo, si se le quisiera enseñar a un niño el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido a través del arte, o sea, qué bonito es que él entendiera cómo funciona el estado líquido a través de colores que pueden ser las pinturas, de no solamente tocarlas, de manchárselas, de explorar. El estado sólido a través de piedras, de esculturas, donde él puede tocar, manipular y usar todos sus sentidos. O sea, el niño la va a aprender de una manera súper divertida, las va a aprender por medio del arte y es algo que jamás, es una experiencia como la que usted acaba de contar, que jamás se le va a olvidar. Sí. Y le va a gustar aprender porque aprende de una manera interesante y de una manera divertida. Sí. Y así debería ser la educación en general. Y no solamente en las artes, digo, en las artes visuales. Igualmente, imagínate que esto se mezclara música y artes visuales. Sí. Porque son disciplinas muy afines que podrían enriquecer mucho la educación. Muy bien. ¿Qué tipo de obras tiene la colección que vamos a ver? Miradas. Miradas. Bueno, esta colección es una recopilación de los trabajos de alumnos que están cursando el día de hoy del segundo al octavo semestre, producciones que se han hecho en los semestres anteriores. Y también de exalumnos. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 25 piezas en total entre dibujo, pintura y escultura, que son las técnicas que están más representadas. Pero también tenemos algunas que son con collage y dos obras escultóricas. Esta exposición Miradas se centra en el juego visual que tiene o el protagonismo que tiene la mirada dentro de la obra de arte. ¿Cómo se comunica el artista con el espectador por medio de una mirada? Ya sea del retrato, el autorretrato o simplemente una figuración que puede ser solamente algo representativo del ser humano, pero que tiene que ver justamente con el ojo y con esta relación de ver el paisaje. Cuando uno ve una foto de un personaje y parece que te siguiera, como que quisiera entrar en una plática contigo, como si quiero decirte algo. El famoso retrato de la Mona Lisa, de la Yoconda, de Leonardo da Vinci, es un claro ejemplo de la Yoconda tiene un secreto y te lo quiere decir. O al revés, la Yoconda te sabe algo, porque te sigue por todos lados y luego con esa sonrisa que tiene, ¿verdad? Muy enigmática e interesante. Muy bien, así que esta muestra consta de cuántas obras en general? 25, son 25. 25, hoy en este programa solamente veremos algunas, ¿verdad? Las más representativas. Pero si usted quiere verlas, ¿verdad? Van a estar disponibles aquí en la universidad, en la Galería Eleonor Jackson, en las fechas de... Del 22 de febrero al 5 de abril. Muy bien. 5 de marzo, perdón. 22 de febrero al 5 de marzo. 5 de marzo, perdón, sí. Usted va a poder venir aquí a la galería y poder ver estas obras completas. Hoy veremos solamente una muestra de miradas. 6 artistas de una muestra de 19. De 19, muy bien. 19 artistas. Excelente. Y aquí tenemos a uno de los artistas, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue su proceso y cómo fue que llegaste a desarrollar estas técnicas. Entonces, vamos a la primera obra, ¿está bien? Ahí tenemos, bueno, son dos obras, ¿verdad? Son dos obras. Son dos obras, es interesante, es cierto, son retratos y tienen esta mirada, quieren decirnos algo. Busca una conexión. Busca una conexión con el público. ¿Esas dos obras son tuyas, Pablo? Así es. Muy bien. ¿Qué técnica usaste? Es grabado, las dos son grabados. La primera, bueno, la de colores, es una técnica especial, se llama placa perdida. El grabado, bueno, es prácticamente plasmar sobre un material, ya sea rígido o suave, lo que se quiere plasmar sobre el papel. Se entinta y posteriormente se aplica presión entre la placa, donde está el grabado, y el papel. ¿Y cómo se trabaja eso? Ok, se ocupan unas herramientas llamadas gubias, son navajas especiales que sirven para retirar el material. Estas las trabajé sobre el linoleo, que es un sintético, es un material sintético derivado del plástico. Se podría decir, es una especie de cuero sintético. Y bueno, lo que se realiza prácticamente es escarbar el linoleo, el material. Se termina la obra en el linoleo y posteriormente se entinta y se aplica presión sobre el papel. Y estos son los resultados del grabado. Son muy expresivas, ¿verdad? Sí, son autorretratos. Son autorretratos ambos. Y bueno, siempre me gusta. O sea, eres tú en dos diferentes estados de ánimo. Así es. Siempre me ha gustado jugar con las expresiones. Soy mucho de hacerme autorretratos con fotografías, frente al espejo. Exemplar un poco. Como Vincent Van Gogh o Rembrandt, estos grandes pintores que se hicieron muchos retratos. ¿Quién más? Goya. Bueno, varios de ellos, ¿verdad? Sí, soy un poco afín a los autorretratos. Y bueno, le comentaba que el primero, el que es de colores, tiene una técnica que es llamada placa perdida. Y bueno, en este caso, la matriz, que es el producto sobre el que se aplica presión, pues por eso se llama placa perdida, porque se pierde completamente. No hay más reproducciones de ese material. Queda deshecho. Y tiene su chiste. Cada color es impreso sobre la misma placa. Entonces, por ejemplo, aquí son cinco tintas las que utilicé. Entonces, esto llevó cinco procesos de impresión sobre la misma plancha, la misma placa de linoleo. Al final, si tuviéramos la placa que ocupé, no se ve para nada lo que es el resultado. Se ve deshecha. No sirve más. La placa está perdida. Por eso se llama placa perdida. Al contrario, bueno, de diferencia de la segunda, que es una sola tinta. Y aquí, bueno, se trabaja mucho sobre los negativos y los positivos de la imagen. En este caso, lo que hace protagonismo del grabado es el negativo. Son todos los colores oscuros. Lo que hice sobre la placa de linoleo es retirar la luz, lo que no quiero que se vea. Entonces, lo que se entinta es lo que queda sobre el linoleo. La diferencia es que con esta última técnica, la matriz, la placa de linoleo, queda intacta. Esa sí se preserva. Se preserva y da para más reproducciones, a diferencia de la primera. La primera, bueno, lo que se recomienda es que si quiero hacer más reproducciones de esa misma obra, si quiero imprimir, por ejemplo, con tres tintas, hago varias impresiones de una tinta y posteriormente hago las mismas impresiones sobre la misma tinta. Entonces, es un proceso muy, muy interesante. Interesante el proceso de los grabados. Y tenemos una gran tradición de grabados en México, ¿verdad? Sí, esto es lo que iba a mencionar. México es un país que, por excelencia, está relacionado con el grabado, con la parte gráfica que tenemos en la Escuela Mexicana de Pintura Previo, con exponentes como José Guadalupe Posada, que su obra estuvo en circulación, justamente en los impresos, en los periódicos, muy relacionada con la imprenta. Y es una parte del arte que se denomina gráfica, justamente que se deriva del dibujo y que después, a través de procesos como los que mencionó Pablo, que son, existen métodos como el lino grabado, que es a través de linoleo, agua fuerte, agua tinta, que se hacen en placas de metal, o también silograbados o silografías, que es a través de la madera. Entonces, es una técnica muy, muy versátil y que a nosotros, como mexicanos, pues nos ha impactado mucho porque tenemos esa imagen de los grabados de José Guadalupe Posada, como la Catrina, algunas calaveritas. De hecho, él inventa ese gráfico, ¿verdad? Exactamente. Y después también reprodujo Diego Rivera. Diego Rivera. En esas pinturas. Y bueno, ya se transformó en un símbolo nacional. Claro. Entonces, pues, es como una parte muy de la cultura mexicana. Está muy ligado a lo que nosotros somos como mexicanos. ¿Y qué tanto te gustó esta técnica? Me gustó bastante, la verdad. Es una técnica que fue nueva para mí. Fue la primera vez que la probé, pero da mucha libertad. Lo que me gustó es que se juega mucho con la forma en la que uno suele percibir la imagen. Siempre solemos percibir la imagen de un solo sentido. Pero aquí, al ser un grabado, prácticamente tengo que pensar al revés. Es invertir la imagen, porque prácticamente es un sello, por así decirlo. Entonces, al colocarse sobre el papel, pues la imagen queda como debería estar. Pero en el linoleo, sobre donde se trabaja principalmente, o al inicio, tengo que pensar de una manera diferente. Es prácticamente invertir la imagen. Sí, es como espacios negativos y positivos. Así es. Es jugar con lo que ya había estado acostumbrado, que es una imagen simple, reproducirla sobre el papel, como en el dibujo. Es todo lo contrario. Entonces, es un proceso muy interesante, que a veces sí conlleva mucha creatividad, porque es resolver cómo voy a, qué es lo que quiero plasmar, si las sombras o la luz, o cómo voy a manejar este material. Proceso cognitivo muy interesante. Hay mucho análisis. Es un proceso muy azaroso, porque en ocasiones no sabes cómo va a quedar, si se entintó correctamente, si la presión es igual. Entonces, lo que dice Luis, es algo que experimenté. Bueno, se puede observar en este grabado que no todo está entintado de una manera correcta. Hay partes donde se ven todavía colores o menos tinta, o quedan todavía líneas. Eso también tiene que ver mucho con lo que decía Luis. ¿Qué tanta presión se aplica? ¿Cómo manejo la presión? ¿La tinta? ¿Qué tan suave tiene que estar para que pueda penetrar bien sobre el papel? El tipo de papel también. Así es. Es mucha libertad. ¿Y vas a seguir haciendo grabados? Sí, tengo pensado hacer una serie más de grabados y esperemos que estén listas pronto. Excelente. Bueno, vamos a ver la siguiente obra. OK. Esta siguiente obra que pueden ver ustedes en pantalla. Son dos de ellos. Son dos obras. Sí, se llama Retrato de Jocabet y Retrato de Rubén, que son del artista ya egresado, Víctor Acosta. Básicamente, bueno, primeramente, la técnica es Prismacolor, que son los lápices de color sobre papel. Son retratos que estudian el color. Aquí podemos ver principalmente la sustitución del color negro por el color azul. Esto hace que la tonalidad cambie completamente y la psicología del color que estamos viendo en estas obras pues hace que cambie totalmente al estar suprimiendo o cambiando el color, que es como lo que mencionábamos de la creatividad. Esta parte, pues, estas obras se logran a través de un estudio en la rueda cromática, en la rueda de color, que vamos a poder ver también que, por ejemplo, en la zona del cabello, en ambas piezas, pero también en la zona de la ropa, podemos ver que hay como un aspecto de vacío. Entonces, ese juego de la textura, de la forma, del color, hace que dé un resultado totalmente diferente a cada una de las piezas en un lenguaje que nosotros podríamos llamar como realista, a pesar de que, pues, es diferente a la realidad. Realista neopop. Sí, realista neopop. Justamente por estos lenguajes que tienen las aplicaciones de los cuellos en ambos, que son círculos o lunares, que podemos ver hoy de forma muy contemporánea, por ejemplo, en artistas como Yayoi Kusama, que es una artista japonesa, que todo, ella está muy obsesionada con los lunares, lo aplica en todo prácticamente, y pues es un lenguaje muy pop, muy actual. Sí, es muy interesante. ¿El artista ya sigue produciendo? Sigue produciendo. Actualmente se encuentra en Nueva York, está trabajando, produce, en la actualidad está produciendo un poquito más, explorando las técnicas digitales. Pero igual, es un artista que está muy interesado, más que en otras expresiones del arte, justamente en el retrato, en la mirada, en esta relación que se entabla con algunas personas y a través de la fotografía. Porque algunos de nuestros artistas, algunos de nuestros estudiantes, parten del lenguaje fotográfico, como si fuera una copia. Claro. En cambio, este artista hace un estudio primero, hace bocetajes, y después las va transformando en estas piezas de arte que ya son resultado de un estudio de color, de forma y de anatomía también. Lo interesante de esta colección es el diálogo que los personajes entablan con el espectador. Exactamente. Es muy interesante. Y también los diferentes lenguajes. Cabe mencionar que en esta colección van a poder ver diferentes lenguajes artísticos, es decir, que van a poder ver cosas, retratos muy realistas, un poco más gráficos, como los grabados de Pablo, todavía más simples o un poco distorsionados. O sea, diferentes lenguajes van a poder encontrar esto mirando. Muy bien, cuando decimos la técnica Prismacolor, nos referimos a los lápices de colores. Lápices de colores, sí. Lápices de colores, para que entendamos bien. Muy bien, veamos la siguiente, entonces, obra, es interesante, el lápiz, ¿verdad? Sí, el lápiz. Este es un ejemplo de lo que puede lograr un lápiz. Un lápiz. Un lápiz sobre el papel, simple y sencillamente. Entonces, aquí vamos a estar viendo dos retratos, el que vemos primeramente, la señorita que está retratada con lentes, se llama Retrato de Tiara, y está hecho por la estudiante todavía, y está en sexto semestre actualmente, Laura, Laura Vendaño, y el que está al otro lado, la mujer de perfil, con un corte de cabello corto al cuello, se llama Retrato de Valeria, que está hecho por Jetson Pinilla. Estos dos retratos básicamente estudian de otra forma la luz y el color. Ya vimos que en los pasados se está cambiando un color por otro color, pero aquí al tener solamente una gama cromática, nos limitamos un poquito a la exploración de la luz. La luz es muy importante. Como ya vimos, en los grabados de Pablo, podemos ver que hay unas partes de luz que son muy claras, o sea, vemos el papel desnudo. Y en otras partes, cuando se quiere crear la sombra, hay una cantidad de tinta, pues, que nosotros la podemos denominar como plastas de color. En estos van a poder ver cambios muy sutiles, de un oscuro a muy claro. Sí. Un claro oscuro, lo que se llama en el arte renacentista. Me llama la atención el de la izquierda. El fondo, ¿está pintado o no? ¿O solo produce esa sensación de que? Solamente produce, o sea, se produce por la sensación. Es un efecto óptico. Es un efecto óptico. Sí. Justamente esa sensación de profundidad se logra a través de estos pequeños cambios de color donde algunos de los cabellos, en el caso del retrato de Valeria, están en algo que también ya mencionó la maestra hacía ya anteriormente, el positivo y negativo. Vemos que hay un juego entre el fondo y la figura que está en primer plano. Entonces, también otra parte muy importante, dentro de los ejes temáticos de esta exposición miradas, es el estudio anatómico en concreto, el estudio académico de la figura humana. Podemos ver un estudio de la posición de los ojos, las poses que son... las manos, las manos, las poses que son muy de un estilo renacentista, las proporciones, las texturas de la piel. Exactamente, que están estudiadas. El juego de la luz de atrás. Para lograr sí. De Valeria. Para lograr este efecto de mayor realismo. Claro. Pablito, ¿qué opinas? ¿Cuál de las dos te llama más la atención? Bueno, ambas son muy buenas, la verdad. También tuve la oportunidad de tener una obra en esta exposición y realmente es un trabajo muy laborioso, es un trabajo de mucha dedicación, mucha observación, en lo personal una conexión muy cercana con el modelo o la modelo, de tener bien, saber bien lo que se quiere, y al final poder representar la expresión de la modelo sobre el papel. Entonces, es mucho, es una conexión que se debe tener, tanto con los materiales, con el papel, como con el modelo o la modelo en este caso. Y las miradas especialmente. Yo conozco a Valeria, es estudiante de la Escuela de Música. Esa es la mirada de Valeria, exactamente cuando tú le dices, Valeria, ¿practicaste bien? ¿Ya hiciste tus tareas? Sí, es un juego muy importante. Y las miradas también tienen mucho, mucho, mucho protagonismo. Y que el artista tome eso y lo exprese. Y lo plasme. Y lo plasme. Y que transmita esa emoción. Que esta pieza te transmita la emoción. Claro. Y la personalidad de cada una de las modelos. Y quisiera agregar que en estas dos piezas, tienen su complejidad porque no son de formato pequeño. A diferencia de los grabados que vimos al principio y del prismacolor que vimos al principio, estas dos piezas son un formato un poco más grande. Aproximadamente 80 por 70. Grande. Sí, son piezas grandes. Porque uno puede dibujar cosas pequeñas, pero ya cuando. Por eso es que el que estén bien hechas y que la proporción del rostro, en este caso en el retrato de tiara, las manos, estén bien proporcionadas, todavía tienen mayor valor. Porque dices, verdaderamente se esforzaron. Porque es una medida más grande que un rostro real. Entonces, realmente hubo una observación en cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a ver las siguientes. Las siguientes. Bueno, ahí pueden ver un acercamiento. Un acercamiento. Para que vean de una mejor forma los detalles, principalmente los cabellos y las pestañas. Las texturas que decía. Jason Pinilla está aquí. Jason Pinilla. No, en este semestre no está estudiando, pero sigue siendo parte de la licenciatura en artes visuales. Ah, muy bien. Por eso tienen que venir a ver las piezas, porque tienen que ver el tamaño. Claro, Tienen que ver las texturas y todo de primera mano. Es importante también aquí que vean en los ojos esos reflejos en la mirada. ¿Cómo es que da también esta sensación de una mirada que es cálida, que transmite también algo? Bueno, los siguientes. Estos que vamos a ver, el retrato del joven que está en azul, con el fondo azul oscuro. Corresponde a la estudiante de octavo semestre, Priscila Rivera. Que nos está mostrando esta pieza que se titula Extraño Número Uno. Que, bueno, es un estudio que ella realizó a partir de una fotografía. Es un retrato que tiene una connotación social. Ella, por una experiencia que tuvo al viajar a los Estados Unidos, a través de la fotografía, pues documentó este viaje. Y decidió también que tenía que documentar, a las personas que ella se iba topando en el camino y que por alguna situación le llamaban la atención. por alguna característica física, por su indumentaria, por su mirada. Entonces, entonces tenemos que a esta persona, a este personaje lo vio en la calle y pudo tomar la fotografía para después convertirlo en un retrato. Este retrato también nos da un poquito la sensación de lo inacabado, nos da una sensación un tanto del vacío, de la conexión tal vez con la mirada, pero la desconexión que podemos ver en el cabello, que está en blanco, que están los trazos muy evidentes, es como te conozco, conecté contigo por la mirada, por cómo pudimos voltear a vernos, pero no sé lo que piensas, no conozco en realidad, solamente hay una conexión que es simplemente óptica. Y sí logró su cometido, porque se llama extraño. Extraño, sí. Extraño, es una persona que no conoce, no sabe quién es, no sabe qué está pensando, y la mirada del ser extraño, que está retratado ahí en ese fondo azul, pues es así, impersonal, ¿verdad? Tan impersonal como el nombre. Exactamente. Y con mirada fuerte, porque, bueno, la pintura es este trabajo, perdón, es un trabajo fuerte. Y lo que capta más la atención, ¿qué es? ¿Será el fondo, serán los ojos, o será el pelo? Yo creo que primeramente capta la atención el cabello, el cabello, exactamente. Posteriormente la mirada, y el fondo. También es un cuadro, es un retrato, en el que no se puede visualizar el cuello de la persona, entonces, bueno, analizándolo de maneras psicológicas, pues el cuello es el sostén, la conexión del cuerpo, pues con la mente, entonces, ahí también son juegos y discursos que ella está planteando. Y se presta también para que tú te imagines más o menos cómo podría ser ese personaje, con cuello y con una playera, o con una camisa, o con, no sabemos, Lo desconoces, solo sabe su rostro. Sí. ¿Qué da la imaginación? Todo lo demás de él. Ya da la imaginación. Es interesante, es intenso el hecho de que no se vea el color de su pelo. No conoces nada más que su rostro. Muy fuerte y muy bien hecho, muy bien logrado, felicidades al artista. El siguiente es de la alumna Carla Vega, ella estudia el segundo semestre de artes visuales, el cuarto semestre de artes visuales, gracias maestra que me corrigió, en el cual estamos viendo un collage, que se llama Retrato de Karina, es un collage que mezcla elementos fotográficos, fotográficos y también elementos naturales. Podemos ver ahí las hojas, como este elemento orgánico que está mezclando, y podemos decir que la modelo de este retrato es hermana del artista. Entonces, ahí nos muestra también. Entonces, ella hace como una interpretación de su hermana. Exactamente. Hace una afinidad, ahí podemos ver que de un lado del rostro hay una mejilla de un gato, de un felino. Estos elementos naturales refieren también una conexión al entorno, a la naturaleza, una preocupación por el medio ambiente. Y también esta franja que está en la parte de arriba, en la frente, que también nos sugiere un poco, como lo hace Priscila en el extraño número uno, qué es lo que estás pensando. ¿Qué es? Hay una nube. Sí. Lo podríamos interpretar como un rayo de pensamiento, una pausa mental, el descanso. O una ruptura. Una ruptura. Una ruptura a la imagen. O el que no sepas nada. Exactamente. Qué pregunta. No puedo ir más allá de tus pensamientos. Sí. Y está muy interesante porque a pesar de que hay una separación, tú entiendes que existe el resto del rostro. En este caso vendría siendo la frente, ¿no? Y no deja de ser un retrato. No, no deja de ser. Porque es una interpretación y reinterpretación. Y es un lenguaje diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en un retrato. Y quisiéramos decirles que cuando hablaron acerca de la técnica del collage, esta es cuando tú recortas muchas cosas y haces composiciones y las unes, ¿verdad? Puede ser tela, papel, recortes, fotografías, fotografías. Mismas pinturas. Con pinturas y colores. Muy bien. Y es una técnica que es muy de moda. Sí, en el surrealismo y en el Dada son corrientes artísticas que, bueno, hablaba, justamente como lo describió, pues se obtenían partes de aquí y de allá para reinterpretar. El asunto del collage es reinterpretar, darle un nuevo significado a lo que podemos encontrar en revistas, en libros, en publicaciones. Ahora, este tipo de análisis es el análisis que queremos que nuestros estudiantes, cuando vayan a la galería, pues también hagan con las demás obras, ¿verdad? Correcto. Los invitamos para que asistan a nuestra galería. Hay varias exposiciones que se han programado para que los estudiantes puedan ir y observarlas y entrar en ese diálogo, ¿verdad? De miradas. Muy bien. Pues yo creo que va a ser una exposición muy interesante. Va a estar ahí desde el 22 de febrero al 5 de marzo. Muy bien. Aquí en la galería Eleonor Jackson. ¿Alguna cosa que quisieran decir para cerrar el programa? Estamos terminando. Pues básicamente que vayan, porque trajimos una muestra, pero no quiere decir que sean las mejores. Todas están de muy buena calidad. Nada más una representación. Sí, van a poder ver esculturas, imaginen dialogar con una escultura en formato pequeño, un poquito más grande, van a poder ver diferentes técnicas y te vas a sorprender con que puedes dialogar con un retrato de diferentes maneras. Excelente. Invitar a la comunidad estudiantil que se animen a ver los trabajos que están en la galería, las obras, son trabajos de alumnos para alumnos, para que se aprecie el trabajo que se desarrolla en esta carrera. Muy bien. Que sean creativos, que lo poco o mucho que aprendan de discusiones como la que tuvimos aquí, que pues se enriquezcan y también nutran su curiosidad por saber un poquito más del arte. Muy bien. Y vamos a tener otras actividades como estas en este semestre y el siguiente semestre, porque siempre vamos a estar mostrando obras artísticas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este programa haya sido de tu interés y aprendizaje cultural.